Y en eso hay que decir que el petrismo no ha colaborado para nada, que los videos que se veían a los que yo hice alusión de una estratega en el que pedía correr la línea ética y orquestar un matoneo contra las personas que no estén de acuerdo con el petrismo, son muy graves. Y que ojalá, como dice Enrique Santos en su columna de hoy, que es muy buena, es realmente muy buena, ojalá que Petro se anime a controlar y encauzar esas corrientes radicales de su movimiento, como él mismo lo dice, la que dice. Positiva la actitud de Petro, estoy citando a Enrique Santos, a quien percibo más como un socialdemócrata o liberal progresista que un incendiario líder de izquierda extrema. ¿Clave que ese espíritu de unidad nacional, el que está mostrando ahora, sea asimilado por sus huestes, tan proclives a la agresiva intolerancia, sabrá controlar y encauzar las corrientes radicales de su movimiento? ¿Si tratan de imponerse, romperá con ellas, como lo hizo Felipe González en España, o las alentará en caso de que sienta que el Congreso y el establecimiento político no lo dejan gobernar? Interrogantes postelectorales para tener en cuenta. Creo que tiene razón, creo que el petrismo ha sido víctima del sectarismo, pero también ha promovido el sectarismo en favor de Petro. Y de alguna manera Petro ha sido, digamos, ha sido perjudicado por el sectarismo de sus propias huestes. Unas alianzas que en otras circunstancias se habrían podido dar de manera fluida y natural, pues terminaron no dándose, sino produciéndose más bien por descarte, por cuenta de esa intolerancia. O sea, personas del petrismo llevan cuatro años insultando a quienes votaron en blanco hace cuatro años y culpándolos de que hubiera ganado Duque, cosa que en las matemáticas no les acompaña en el argumento, pero eso no les importa. Y si siguen en eso, o sea, eso le da likes, le da reconocimiento a unas personas en las redes sociales, pero no necesariamente le da gobernabilidad al futuro presidente que de ser Petro tendría que enfrentarse con un Congreso en donde está en minoría. Él tiene 20 senadores, quizás con una coalición con los sectores, digamos, más liberales del Congreso pueda llegar a tener 44, 46, pero no va a ser fácil que supere, que alcance esa mayoría en el Senado. Va a tener que hacer ejercicios de comprensión para armar una bancada mayoritaria. En la Cámara tiene 28 representantes, también va a tener que hacer muchos, muchas ejercicios para para poder conformar una bancada mayoritaria. Y y y por ejemplo, una de las primeros en caso de que salga elegido Petro, una de las primeras grandes batallas que va a tener que darse Petro es mirar si puede lograr la presidencia del Senado. De eso dependen muchas cosas y la presidencia del Senado. Yo entiendo además que habrá muchos líderes de izquierda, muchas personas que llevan décadas esperando esa oportunidad, pero deberían pensar en alguien que les permitiera agrupar más sectores de centro que que tratar de pensar que pueden hacerlo solos. En fin, son muchas cosas las que pueden pasar si Petro, como si Hernández es presidente, pero digamos lo de Hernández es mucho, mucho más fácil porque porque yo me imagino que se se cumplirá un poco el formato para armar mayorías que han tenido todos los gobiernos, que son los contratos y la nómina. Sí, la mermelada. Lo que está haciendo su su grupo de bodega. Esa es la primera misión de él como presidente. Volver a hacer sentir que hay un país entero, no que no que hay francas y divisiones y enfrentamientos. Y creo que es una misión muy importante y me parece a mí por lo por algunas cosas que he oído y personas que han llamado a que le ayuden. Me parece que tiene esa idea, que es otra de las cosas que me ha traído a mí. Porque repito, yo no voté por Petro, la primera vez voté por Farno. Pero creo que eso es muy importante que él entienda, ya no es candidato. Esta tarde dejará de ser candidato. Perderá o ganar. Si gana, la primera misión como presidente es responder por Colombia. De responder para abrir las puertas, para claudicar en los odios y empezar a ser un país distinto. Yo he sentido que el mejor Petro como candidato que hemos tenido es el que se produjo en las últimas tres semanas, entre la primera y la segunda vuelta. O sea, cuando Petro tuvo por primera vez la certeza de que podía perder. Empezó, empezó, empezó a entender que no podía ganar solo el 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 discurso del del gran acuerdo nacional del pasado viernes, que pasó relativamente desapercibido, porque pues obviamente la gente está pensando en las elecciones del domingo y todo es es muy bueno en cuanto a la comprensión de lo que puede ser un gobierno de unidad nacional. Vamos, vamos a ver qué de eso se concreta, pero si la realidad se pareciera a la retórica, va a ser va a ser mucho más fácil para él y para Colombia. Bueno, es verdad, es decir, el paso a segunda vuelta y hay que hacerle un homenaje a Rodolfo Hernández obligó a Petro a que se volviera un candidato más institucional, más de unidad, se uniera más al centro, tendiera más puentes, que era una cosa que hasta entonces no había logrado hacer y eso fue ante la amenaza pues de Rodolfo, ¿no? De otra manera quizás no lo habría hecho y además sirvió de contraste, porque mientras Rodolfo empezó a aparecer una especie de cascarón de malas maneras vacío, porque detrás como que no había nada, estaba como alguien de casino redactando de emergencia un programa de gobierno. Casi el tiempo real. Claro, el otro en cambio ya estaba más o menos cooptado por toda esa cosa política en general que debe representar un presidente. Es decir, Petro estuvo a dos horas de terminar en un almuerzo con Juan Mesa, digamos, y a tres de terminar en un almuerzo con Juan Carlos. Mira, ya estaba representando toda esa cosa política, el santismo, el centro. En el gón. En el gón. Pero déjenme, déjenme, déjenme les digo una cosa, déjenme les digo una cosa, el Colombia perdió muchísimo en el exterior, la imagen de Colombia en el exterior, perdió muchísimo con el señor Rodolfo Fernández. Le comentan los amigos españoles y de otros países que realmente no conocen a fondo la política colombiana, poco le hablan de Petro, han oído que fue guerrillero, pero ellos creen que casi todos los latinoamericanos han sido guerrilleros, no sé qué. Pero las tromas que hay sobre los insultos a la Virgen, el bailecito del crucero, realmente nos ha ridiculizado, no solamente a él, a todos los colombianos. A mí me hablan es de eso, me hablan básicamente de eso, no me hablan de los programas, ni no sé qué. Me hablan, bueno, ¿y cómo es todo este tipo? ¿Cómo es eso que trata de hipoputas a todos? Y esa no era la imagen de Colombia, teníamos una pésima imagen, pero no esa imagen tan lamentable de haber tenido un candidato de ese estilo. Yo creo que hemos perdido muchísimo con la candidatura, partiendo de hacer que no gane además, con la candidatura de Hernández. Me parece lamentable cuando yo veo gente que yo respeto y que va y le firma al lado para que sea presidente. De verdad, me entro en la expresión. Sí, y lo que pasa es que yo pienso que pasaron varias cosas. Digo, el Petro, el mejor Petro, no es exacto decir que es de las últimas tres semanas, de las últimas dos. Porque la primera, él quedó como presa de un estupor, como si le hubieran dado un mazazo en la cabeza. Porque no solo lo podían derrotar, sino que lo podía derrotar este candidato. O sea, Abdalá Bucaramanga, como dice Danielito. Y por un lado. Y por otro lado, también el ingeniero, digamos, empezaron muchas personas, empezaron a conocerlo después de haber votado por él. Y empezaron a conocerlo por la arqueología de videos en las redes sociales, porque muchas cosas que no habían sido públicas o que no habían sido suficientemente publicadas en su momento, empezaron a salir a flote. Bueno, y también por cierta estética que ha marcado algunos hechos de su vida. Gracias. 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 Gracias.